Y vamos ahora con información de última hora. Mi compañero Juan Pablo Garrido es quien da seguimiento a esta trágica noticia y es que se registra un ataque armado en la avenida La Castellana. Juan Pablo, buenas noches. Adelante con tu recuerdo. Gracias, Corina. Buenas noches. Una lamentable información que podemos compartir esta noche de lunes y es que un incidente armado ocurrido en la avenida La Castellana y Sexta Calle de la zona 8 de la ciudad capital cobra la vida de una persona de sexo masculino de aproximadamente 27 años, según el reporte preliminar que han dado a conocer socorristas de bomberos municipales quienes se acercan a este lugar y se percatan que la víctima presentaba varios disparos en su cuerpo, entre ellos en la cabeza. Esto le cega la vida de manera inmediata. La persona no ha sido identificada de aproximadamente 28 años de edad, según el reporte preliminar, y vestía tenis color blanco, pantalón azul, una playera roja y una gorra de color blanco. A esta hora de la noche, la Comisaría 11 de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público se hacen cargo del procedimiento respectivo para determinar si es posible identificar a esta persona o se estará trasladando a la morgue del Inasif como XX. Según el reporte preliminar que dieron curiosos acá fuera de cámara, indicaron que la persona que hoy lamentablemente pierde la vida se dedicaba a asaltar en este sector muy cerca del parque de la industria para que los televidentes se den una idea. Según la hipótesis de la Policía Nacional Civil, el ataque en contra de esta persona de sexo masculino fue de manera directa, ya que presenta por lo menos un disparo por arma de fuego en la cabeza, lo cual le cega la vida de manera inmediata. El Ministerio Público ya se encuentra presente y se realizan las investigaciones correspondientes para determinar quién le ha causado la muerte a esta persona de sexo masculino. Corina, es la información que podemos actualizar esta noche de lunes. Yo retorno contigo al set principal.